Hola Scorpio, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Y recuerda que para encontrar el resto de vídeos de esta semana, si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulse el enlace del comentario 1 Comenzamos esta sesión para Scorpio, semana 31 de 2020 Dinero, negocios, finanzas para Scorpio Si quieres evitar que una persona que por lo visto tiene una mayor participación accionaria o de dinero que tú, evita cometer un error, evita tomar una mala decisión Puede que te sientas sustentado por una serie de cuestiones que al final no serían tan sólidas Y eso precisamente es lo que te sería cuestionado además de la obvia pérdida de dinero que esto acarrearía ¿Queremos estar en un escenario tan complicado? Obviamente no Lo que menos necesitamos es problemas, eso sobra en el mundo, lo que falta es soluciones Y tienes que estar siempre del lado que provee soluciones, da respuestas, abre puertas, tiende puentes Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando, es donde debes ingresar Hombre de Scorpio, amor, parejas Para que todo marche bien entre ustedes, lo primero que hay que hacer es reconocer que uno hizo mal No se portó a la altura de las circunstancias y obviamente pedir perdón No queda otra salida, es lo justo, es lo que tu pareja espera Además parece como que ya desde hace buen tiempo todo aquello que para tu pareja significaba felicidad De alguna manera lo has estado saboteando Puede que sin querer, tampoco quiero achacarte mala intención o un deseo de hacerle mal Pero al final lo único que cuenta son los hechos Y los hechos hablan siempre más alto que las palabras Y en este caso, aunque se trate de errores, torpesas, desinteligencias Oye, hay que dejar de hacerlo y punto, ya está En toda esta situación, tu pareja tiene que ser la prioridad No tú, aunque te suene injusto Pero, tienes ya demasiadas deudas No puedes acumular más Y el tiempo ya no está en tu favor Puede que antes sí Pero esa es una variable con la que ya no puedes contar Mujer de escorpio, amor, parejas Pacientemente has observado todo lo que ha venido ocurriendo con tu relación amorosa Pero, esa paciencia, como casi todo en la vida, se agota Es finita, tiene fecha de caducidad Parece que tu pareja no lo entiende así Cree que de alguna manera soportarás por siempre ciertas cosas Y bueno, hay que demostrarle que tú también eres capaz de decir Basta ya, hasta aquí nomás llegamos con todo esto Hay que ponerle un ultimátum Tienes que ponerte fuerte también Si no te defiendes tú, ¿quién? Claro, yo sé que de pronto esto suena todo como muy agresivo Pero no, no, no es así En todo caso, no es ataque, es defensa Y a la larga, si vemos esto con inteligencia Es defensa de la relación Quien no lo entienda así, bueno Tiene el problema, y no tú Trabajo para escorpio Aquellos que ya laboran en alguna organización Tu empresa, la institución, en fin El lugar para el cual trabajas Vive horas críticas De gran angustia De gran incertidumbre Y están planteándose cosas que obviamente a nadie le van a gustar Ya sabemos a qué suena esto A dejar ir a los trabajadores Desearles buena suerte Y que la vida siga ¿Queremos que esto se dé? Obviamente no ¿Qué podemos hacer? Me dirás tú Por supuesto que hay algo Vas a tener que ponerte en una posición Que claro, no tienes tú el rango No tienes tú la responsabilidad Pero casi vas a tener que pensar Como uno de los jefes En el sentido de Escudriñar el mercado La realidad económica Y de todo orden Que afecte a la organización Para encontrar una salida Una solución Ya sé, tú dirás Pero no me pagan para eso No es lo que se supone que tengo que hacer Lo entiendo Es verdad Es justo Pero no aplica ese criterio En esta hora También me podrás decir Pero ¿y cómo yo seré capaz de algo así? Pero por supuesto que lo eres Más de lo que tú crees Quizá hubo algún tipo de intercambio Alguna conversación al respecto Que pasó desapercibida Porque el interlocutor Pues no fue el más agradable Pero ahí hay una clave Ahí hay una respuesta Ahí hay algo que puede ayudar A la organización Y tú serías el encargado De comunicarlo Si te esfuerzas Puedes convertirte En la persona del momento En el salvador Hombre de escorpio Amor solteros Te sentiste triunfador Antes de tiempo Y ese fue tu primer error Porque a esta persona Y en general A cualquiera Le disgusta Cuando le asumen a uno Como ya ha ganado Ya ha garantizado Algo así como De mi mano comes Te tengo en mi poder Obviamente eso fastidia Y en todo caso También desilusiona Porque da una imagen Distorsionada De lo que en verdad Tú pretendías Yo sé que esa No es tu intención Pero lamentablemente Cuando hay contradicción Entre lo que pretendemos Y lo que hacemos Se necesita un reajuste Es el caso ahora Con esta persona Aún hay posibilidad De lograr algo Siempre que vea en ti Un arrepentimiento sincero Por supuesto Tampoco tienes que Declararte culpable Solamente tus actitudes Deben decirlo Que se note un cambio radical Que ya no hay Una suerte de Relación vertical Uno arriba Otro abajo No Algo horizontal Los dos al mismo nivel Por supuesto que se puede Y se debe además Porque de esa forma Todo se inicia Con más tranquilidad Mujer de escorpio Amor solteras Luego de todo Lo que has sufrido Luego de todo Lo que has esperado La vida te ha reservado Una muy grata sorpresa En cuanto al amor Claro que esto Lamentablemente No se dará De manera rápida Inmediata Tomará su tiempo Pero llegará Porque hay una persona Que está prácticamente Ya destinada para ti Lo que ocurre Es que en este momento Pues está atravesando Una serie de problemas De dificultades Que consumen Su tiempo Y sus ganas De estar En todo este proceso De conquista amorosa Y tal Pero también Sabemos que no hay mal Que dure 100 años Y llegado el momento Preciso Todo estará Alineado Preciosamente Engarzado Toda la felicidad A tu disposición Desempleados De Scorpio Aquellos que están Buscando trabajo Una actitud Más humilde Te permitirá Acceder Al empleo Que quieres Y ojo No estoy diciendo Con esto Que tengas que ponerte Pues como alfombra De nadie No, no, no No va por ahí la cosa Esto va más bien De situaciones En las que uno Se cree Por encima de todos En cuanto a su conocimiento Su experiencia Y de pronto Eso no es tan cierto Porque siempre Hay alguien Que sabe más Siempre hay alguien Que tiene conocimientos Que nosotros no Y esto Te puede ser Demostrado De mala manera En una postulación laboral Que tú creías Ya garantizada Que tú considerabas Ya En el bolsillo Bueno pues La realidad será otra Y por ello De ahora en más Tendrás que Capacitarte Casi como si recién Comenzaras Eso será parte Del proceso De humildad Que te permitirá Aprender Y llegar Más lejos Que todos Es ahí cuando Todo comenzará A cambiar Para ti En cuanto a trabajo Muchísimas gracias Por haber asistido A una edición más Del horóscopo Semanal De arcanos.com Si deseas Una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa A nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás Tarjetas de crédito O débito Girando Es donde Debes ingresar A lo